Muy buenas tardes, aquí estamos con otro gameplay Recordando lo que es este Kichanga Bueno, usted lo conoce como Super Kirao A ver qué tal nos va Vamos a ver un poco de Indie Game Vamos a jugar contra Brasil Bueno, yo soy genético de Alemania Brasil-Alemania Ahí está Kiko Kiko Y comencemos Ahí está Bueno, estoy un poco oxidado en este juego Pero mete... ¡Ahí hay algo! ¡El primer gol! Bien Como les decía, estoy un poco oxidado Parece que se me acuerden un poco los juegos Eh, juego Este ¿Cómo mete los goles? Ahí está Ahí está Bueno, lo que más me cautivó en este juego es cuando mete el foul Cuando le mete un empatadón ¡Gooooool! Y goles como esos, ¿no? Acá ustedes meten cualquier tipo de gol Acá como pueden ver, hay una repetición Jajajaja Jajajaja Está horrible Quizá muchos de ustedes ahora han metido otros supergoles Jajajajaja Jajajajaja ¡Ey! ¿Para quién? Ya debilitó la patada ¡Vamos! 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 Como les dije en Slendor Yo soy fanático del Super Nintendo 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Hay un... Hay uno que es como un cavernícola que se transforma en mono No sé si lo han visto Me acuerdo con menos Eh... Otras amigas me han recomendado el... El reto de bomberos Fire Dog También pienso su barrio Mmm... Y bueno, estos juegos de Super me recomendaron Tal sólo te pongan en sus comentarios y lo haré Vamos a comenzar con los juegos de Super Luego... Luego Play 1 Y... Play 2 Y ahí si... Consigo en Play 2 Play 2 Es muy difícil hablar y jugar al mismo tiempo La concentración Que ya está con mucha concentración Pero vale... ¿Cuántos juegos podrán meter? Bueno... Yo digo que... Quizás 6 Lo tiempo que no juego No cuesta Este... Pensaba jugar recién nivel pero... Bueno... Como ya vi el video de Duxa Creo que no tiene sentido Creo que no tiene sentido Que ya vean dentro de... De... De que no se vayan a desgracia en el mundo No... Así que... Puede ser uno de... Del 3 Que dicen ustedes Deys o del Survivor Uno de... De... De Play 1 Pensalo digamos También tenía pensado hacer uno de... Metal Gear 1 Sahin Hill Y... No sé... Que ustedes lo siguen ¡Ajima! Yo estoy subido este... ...más tutoriales. Ya estoy avanzando al Capón. Y quizás el fin de semana ya lo tenga listo. Claro, el fin de semana final ya lo tenga listo ya. De esta vez que viene, espero les guste. Espero que te guste. Tengo la gran fortuna que tuve Luisa. Bueno, yo sigo dándole gracias a Luisa por que me hicieron like. Y por gracias a... La gente está viendo mi video, me están siguiendo los tutoriales. Quieren aprender a hacer 3D. Gracias Luisa. Ya con el video del Capón, Espero también tener el mismo apoyo. Y luego subiré con Twin Poo. Toco en Neutrix. Más adelante subiré al Forkman. Claro, con permiso de Luisa. Este... Se vienen más sorpresas, ¿no? Espero que les pido que... ...apoyen al canal. Suscríbanse. 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 Suscríbanse con sus likes. Nada es imposible. El que se esfuerza lo logra. No, el que se esfuerza lo logre. Vamos a ver que tal me va. Sé que me va a ser muy fácil. Sí. Hay gente que ahora creo que no le guste en mis videos. Hay gente que sí. Bueno, le guste aquí la metió a 6. Se metió a 6. Vamos a ver si se pueden subir más valores. A ver, recién... Por lo primero, ya subió el otro tutorial. Este... El otro en Ticón. El otro en Ticón. El otro en Ticón. Le pongo likes. El otro en Ticón. El otro en Ticón. El otro en Ticón. El otro en Ticón. Llegaré a 10. No sé. Vamos a poner unos kilos. Vamos. Vamos por los 10 goles. Me faltan dos. Me falta. Me falta. Me falta revertirse. Me falta revertirse. Me metió a la máquina. Está bien, está bien. Los videojuegos no es para expresarse. Es para revertirse. Para quitarse la mala pasada del día, del trabajo. Es para jugar. para eso que no sirve el juego pero creo que si no logras una meta hoy día, creo que no lo logras otro día ves, 10 goles con diversión juegan por diversión no hay nada como jugar por diversión ya no está por terminar el partido y puedo recorrer esta infancia el super nintendo con super ciudad a ver, que déjase el amigo uff, quería hacer un goy con pase y pude, a ver el arquero casi, casi y eso fue todo bueno bueno eso es todo espero les haya gustado el video dejen su comentario apoyen al canal hasta luego fue su amigo Logan bye bye